¡Hola! ¿Cómo estás Libra? Bienvenido a este espacio angelical, tu espacio seguro, tu espacio bonito, lleno de amor, de alegría y de armonía con todos los arcángeles. Hoy es el día del arcángel Gabriel y él te va a dar el mensaje... ¡Ah! Ya brincaron las cartas. Ya quieren hablar y voy a respetar este puño que se cayó y solo te lo voy a decir con este. Vamos a ver. La energía para ti. Milet Falcone 8 soy yo, así es que suscríbete. Recuerda que no todos los mensajes son para ti porque este es un mensaje general, pero seguro que algunos van a tocar tu corazón. Es la idea. La idea es que te resuelvan dudas que tienes. Yo digo que vayas poniendo en tu mente qué dudas tienes. Antes de empezar, ponle pause. Y pues es un placer para mí ser la traductora angelical asignada para ti el día de hoy. Y dice así, mi querido Libra. Ah, y puedes tener una lectura personalizada conmigo y al final del vídeo va a estar mi número. A cualquier parte del mundo, idioma español. Y dice así, la energía para ti es combatir los chismes. ¡Oh my God! Esto yo ya lo he visto en Libra. Gente que habla y que cuchichea. Gente que no le agradas tal vez. Pero ahora tu prueba va a ser que sigas adelante porque el éxito viene para ti. Y eso es solo una prueba que no has podido pasar y que por eso se ha estado repitiendo en tu vida. Que te duelen los chismes, que haces caso, que les tomas interés, que les pones peso, que les das importancia. Y claro que te vas a sentir un poco bloqueada, pero yo aquí te veo lográndolo con el as de bastos, con el carro del éxito. ¡Wow! El as de, también el as de oros. Te veo abundante, con dinero, con muchas decisiones buenas que tomar, diciendo ¿por qué me voy a poner triste por estas personas? Cuando Dios me está dando a manos llenas, me está dando esto, me está dando lo otro. Oportunidades, vas a estar hasta indeciso, qué raro, de tantas oportunidades que vas a tener, mi querido Libra. Vamos encontrando ese equilibrio. Es lo que te quieren decir tus arcángeles. No hacer caso a la gente que te quiere hacer un mal. Y si es verdad que para los que tienen una pareja, van a estar dejando atrás el autosabotaje y realmente trabajando en su relación en forma positiva. Aquí me dice que pasa algo, que puede ser que tú eres la persona que tal vez cometió ese error y dice, ¿sabes qué? Pero quiero mejorarlo, no me quiero quedar ahí, quiero que mejore, que florezca, que esto dé para mejor. Entonces, pues yo te veo que tú le estás echando todas las ganas a esta relación y para muchos de ustedes estará mejorando. Ok, no, 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 no. Para pocos de ustedes yo veo que tu pareja te dice, mira, para pocos, mira, ¿qué te parece? Hay que echarle ganas, hay que empezar, mira, con este báculo vamos a formar a nuestra familia, vamos a edificar algo, a construir algo bien padre, bien bonito, hijos, familia, sueños, libertad, viajes. Y tú, ajá, ajá, una sonrisita de que sí, pero tu cuerpo es totalmente volteado para allá. O sea, tú finges que sí vas a hacer algo, pero la verdad es que no lo vas a hacer. No piensas caminar hacia donde dices que sí vas a caminar, no piensas resolver lo que dices. Pero aquí dice que esto tú solo te estás saboteando porque esta persona pues está diciendo que ya no puede más, que necesita un cambio. no sé si a ti no te interesa esta persona, no la quieras o ya estás cansado de esta relación porque yo te veo a ti que dices ajá, ajá, pero no, pero no, tú en sentido contrario. Entonces, pues eso solo te va a hacer daño a ti, mi querido Libra. Hay que decidirse bien si realmente te sientes ahí feliz, si realmente es lo que tú buscas, aquí me salen los enamorados y viajes. Entonces, si sí amas a esta persona, ¿por qué no quieres hacer las cosas bien, Libra? Estás como que en modo berrinchudo, ¿no? Y lo digo en buen plan, es como que dices, ay sí, ajá, pero ay no quiero, no tengo ganas, no lo quiero hacer. Y de ahí no te sacan. Libra, pues algo tienes que hacer porque no se puede quedar la relación así. Vamos a ver qué va a pasar. Si sigues en este plan, viene Libra, viene la justicia a tu relación. Si tú no le pones flow, otra persona le va a poner cariño a esta, a tu pareja. Si de verdad lo vas a hacer, comprometete. Eso es para muy pocos, ¿eh? A la mayoría fue lo que les dije lo anterior. Pero aquí veo muy pocos y te sale la justicia y te dice, si lo vas a querer hacer, comprometete. Haz el cambio necesario porque si no, otra persona le va a estar dando esa atención a tu pareja. ¡Guau! Fuertes declaraciones, ¿eh? De verdad esto no lo había visto venir. ¿Para quién no tiene pareja y está buscando una pareja? Vamos a ver cuántos galanes se te presentan. Uno que es pobre, otro que es enojón, uno que acaba de sufrir una ruptura muy fuerte y otro que le encanta discutir contigo. No, pues de todo no se hace uno. Me reí como mi hijo. Y la justicia. Ok, la justicia es tu carta. Me dice que vas a estar de una buena suerte, pero una buenísima suerte y que estas personas que vas a atraer o que estés atrayendo, si no son de tu agrado, es porque tienes que pedir o buscarlas en otro lugar de diferente manera. Porque la que no está haciendo bien la fórmula de esta receta, eres tú, mi vida. No sé, o sea, ocuparía hacerte una personalizada para decirte. Para decirte, pero o no estás pidiendo bien o un decir, quiero puro que no sepa tomar, pero los busco en el antro. O así, o sea, como un poquito equivocada la fórmula y por eso estos galanes que te salen no van a ser de tu agrado. Es como que dices, este no por esto, esto no por lo otro, este no por lo otro. Y claramente se ve que no. Pero yo te veo a ti también, tan bonita, tan bonito, tan feliz, reflexivo y a la vez triste porque sientes que ya para siempre te vas a quedar solo, sola. El amor no. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Así te sientes. Entonces, pero, ¿qué crees? Eso está en tu imaginación. Tú lo puedes crear, corazón. Aquí te están diciendo, más ahora que Venus está contigo. O sea, el planeta del amor. O sea, que ahorita lo que... Si tú dices, quiero que William Levy me venga a tocar a mi casa, casi, casi se va a estar cumpliendo. Pero tienes que hacerlo con mucha fe, mucha convicción. Y sobre todo, de lo que quieres recibir, tienes que tener bien consciente qué es lo que tú vas a dar. Yo quiero recibir mucha atención. ¿Y tú qué vas a dar? No, pues yo le contesto cuando yo quiera, cuando yo pueda, a la hora que yo... Entonces, no estás siendo congruente y sobre todo, como tú no eres esa energía, no la vas a traer. Necesitas convertirte en el tipo de persona que quieres encontrar. También ese es otro tip, ¿verdad? Que en la ley de atracción física cuántica o acción-reacción es lo que se tiene que hacer. Y pues, nos alargamos un poquitín. Vamos a ver el consejo de los arcángeles para ti en estos días. Y te dicen, mi amor, eres una persona bien linda. Eres un pan de Dios. No se te olvide. Cada vez que vayas a actuar, recuerda que tú vienes a dar luz a la tierra. Vienes a hablar de amor. Hablar con amor. No se te olvide. Porque si tú procuras hablar con amor de ti y de los demás, tenlo por seguro que lo que vas a recibir es que hablen de ti con amor. Puede ser que estés en un círculo vicioso donde hacen cosas que no te gusten y entonces tú reaccionas enojado, enojada. Pero tú eres la única persona que lo puede cortar. Tú decides no volver a ser negativo para que, aunque las otras personas sigan, no haya el ida y venida y se corte la energía y ya no haya personas que te, que hablen mal de ti, que te hablen mal, que te hablen golpeado, que hablen, que no hablen con amor de ti. Sí, todo está en ti. Eres una persona muy amorosa. Tú puedes con esto. Saca el amor que hay dentro de ti. Personas especiales que estarán pensando en ti, mi querido Libra, en esta semanita con la N, con la A. Su nombre puede empezar con la E, con la C o con la Y. Y me despido de ti sin antes decirte que no olvides ver tu ascendente, compartir esto con tu mejor amigo o amiga, con tu crush, con tu prima. Y si alguno de estos mensajes que te dieron los arcángeles hizo clic con tu corazón, por favor, háznoslo saber, déjanos un like que a nosotros nos ayuda muchísimo y un comentario bonito a tus arcángeles. Gracias, gracias, gracias. Me despido de ustedes, su traductora Angelical y nos vemos hasta luego.